Hay mucho trabajo por hacer por Cartago, lo que no alcancemos a hacer en diciembre lo proyectaremos en el próximo periodo, en el mes de enero. Reestructuración del Instituto de Vivienda Cartagüeño en Cavi, el proceso de cambiar la destinación de diferentes lotes que hoy no tienen un uso adecuado, la modernización de diferentes espacios del municipio, el tema de orientar tierras que están hoy en la parte de la urbanidad, pero que prácticamente están en el sector rural y que por los asuntos técnicos, políticos no han ingresado. Entonces no solamente estamos pensando en la articulación de esas tierras para el urbanismo, la vivienda e interés social, sino también la orientación del POD que aspiramos, que si no podemos adelantar una parte este año, estaremos proyectando todos los asuntos el próximo año para tener un POD moderno, competitivo, con catastro multipropósito y con muchas herramientas que el gobierno municipal hoy viene trabajando, elaborando, modernizando el estado municipal, haciendo todos los oficios de una gran gestión que hicimos, ante regalías, el gobierno departamental, hoy Cartago, no requiere hacer empréstitos para hacer actualización catastral. Hemos gestionado los recursos. En otras administraciones, cuando se hizo actualización, el municipio le correspondió acudir a empréstitos y hoy nosotros tenemos la gran satisfacción de decirle a los cartagüeños que hemos gestionado alrededor de casi 3.500 millones de pesos por regalías, 1.500 millones de pesos por CBC, para poder no solamente actualizar el catastro de la ciudad, sino para hablar de catastro multipropósito, que algunos no saben que correspondía a esto, es tener la ciudad en línea, es tener la ciudad orientada en las nuevas tendencias de la tecnología y las comunicaciones, es tener la posibilidad que usted tenga en forma real, precisa e inmediata cuánto vale su precio y sobre todo también en el sector comercial y las longas, facilitar todos los asuntos del derecho comercial y del derecho mercantil. Gracias.